en la cárcel de Turi, en Cuenca. Buenos días, Janet. En primer lugar, extender mi solidaridad a los familiares de las personas privadas de libertad por los lamentables hechos de violencia en el Centro de Rehabilitación de Turi. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nos encontramos en este momento en el Centro Forense, ya con las instituciones que hemos venido trabajando desde el día de ayer en primera línea para lo que es la identificación y entrega de los cuerpos de los familiares de las personas privadas de libertad. Hemos desplegado también un contingente de apoyo psicosocial conformado por 17 profesionales que hemos movilizado de las diferentes provincias del país para justamente acompañar en estos momentos tan difíciles. Nos encontramos con el Registro Civil, con la Cruz Roja, con el Ministerio de Salud, con la Fiscalía General del Estado, con SNAI también, y lo que estamos en este momento vamos a proceder es ya con los protocolos de optox. El día de ayer hasta altas horas de la noche, dos y medio de la noche, se hizo el primer paso que son la toma de huellas dactilares y otros procedimientos. Y el día de hoy estaremos ya con todo lo que es la entrega de los cuerpos de las personas privadas de libertad. Doctora, usted nos puede confirmar que el número de fallecidos y heridos sigue igual al reportado hasta anoche por parte de las autoridades, 20 fallecidos y 10 heridos, 5 en un estado grave. ¿Ese es el balance que amanecemos con el mismo balance? En el centro forense, Janet, que estamos igual desde muy temprano en la mañana, estamos con el mismo número, con 20 personas fallecidas. Aquí ya se están realizando todos los procedimientos, no hemos tenido ingresos de más personas fallecidas de los centros de rehabilitación. En cuanto a las personas heridas y las que se encuentran en casas de salud, esta información se está manejando directamente con el ministerio correspondiente y también con el centro de operaciones que lo está llevando el ministro del Interior. De los 20 fallecidos, ¿ya se ha establecido la identidad? ¿De qué número, doctora? ¿O eso se va a conocer el día de hoy ya de manera integral? Sí, Janet, de manera integral. El día de ayer se levantaron huellas de absolutamente todas las personas privadas de libertad. Lo que corresponde después de eso es pasar por un sistema informático. Este sistema informático te da los nombres de las personas que corresponden a esas huellas dactilares. El siguiente paso, de acuerdo al protocolo de Minnesota, que es lo que se utiliza en estos contextos, es proceder al protocolo de autopsia. Pasar al protocolo de autopsia intervienen fiscalías, registro civil y ya el último paso que es la entrega del cuerpo de las reuniones, que también lo vamos a asumir como cartera de Estado, que es lo que tiene que ver con el FEDER. En cuanto a la atención ya psicológica que se le está dando a los familiares que esperan, angustiados afuera de la cárcel de Turi, ¿qué nos podría informar? ¿Cómo está conformado ese equipo? ¿Cuántas personas están recibiendo en este momento esa ayuda? ¿Cuál ha sido la respuesta de los familiares? ¿Qué nos podría comentar, doctora? Son momentos difíciles, Janet. Es bastante doloroso estar en este lado de la situación. Sin embargo, el día de ayer un equipo de la Secretaría de Derechos Humanos en trabajo conjunto con la Alcaldía de Cuenca trasladamos a las personas, a los familiares de las personas privadas de libertad que se encontraban en los exteriores de Turi hacia el centro forense, en donde estamos brindando el acompañamiento psicológico. Hasta el día de ayer en la noche, 12 y media de la noche, brindamos cerca de 102 atenciones. Hemos levantado 51 fichas y en este momento estamos procediendo ya con las personas que se encuentran en los exteriores del centro forense para el debido acompañamiento y la toma de datos. Doctora, de los informes y de la información que usted ha obtenido hasta el momento entre los fallecidos y heridos, son todos miembros de las bandas delincuenciales o como ha ocurrido en las matanzas pasadas, gente inocente que pagaba sus penas por distintos delitos, fueron ejecutados como parte de estas jornadas de terror que se viven dentro de las cárceles de nuestro país. Janet, esa información la estamos levantando y conforme avancen las investigaciones vamos a tener la caracterización de las personas privadas de libertad. Y por otro lado, ¿cuál es la reacción en este momento o qué podría contarnos usted del trabajo que se estaba haciendo por parte de esta comisión conformada por el gobierno nacional que ya develó que el trabajo era complicado, hacer un censo dentro de las cárceles no es fácil, se han topado con una serie de complicaciones y también, si usted nos podría comentar qué pasa con la instalación de los radares y los detectores de metales afuera de los centros penitenciarios para evitar que sigan entrando armas, porque vemos que la misma policía informa que portaban fusiles quienes comandaron este ataque, siguen teniendo celulares, no se han instalado inhibidores, es decir, no hemos avanzado mucho desde la última matanza, doctora, ¿qué ha pasado? Janet, con respecto a la comisión de pacificación que la lidera la doctora Nelsa Cubero, nos mantenemos en permanente comunicación con lo que tiene que ver respecto a las diferentes acciones que realiza, de hecho uno de los compromisos y acuerdos a los que hemos llegado es el apoyo de la comisión para justamente la socialización del censo penitenciario. Con respecto a los protocolos de seguridad, de registros de armas de fusiles, tal como lo indicó ayer el señor ministro del Interior, se tiene que trabajar, se tiene que investigar muy profundamente de cómo están ingresando este armamento a los centros de privación de libertad y entiendo que en estos momentos se están realizando, desde igual, desde el día de ayer se han estado realizando varios operativos de control de armas. Le pregunto sobre los detectores de metales, doctora, porque en la última entrevista, tras la última masacre que hubo en una de las cárceles de nuestro país, se decía que la SNAI tiene un problema grave, porque parte del presupuesto de seguridad del SNAI está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, y ahí había un problema para poder ejecutar y hacer la compra, instalación y preparación de todo el personal que debe manejar esos grandes arcos, detectores de metal, que por lo que deben pasar todos los vehículos previamente a entrar a la cárcel. Es por ello que le consulto a usted sobre ese tema. No sé si eso ya se dividió al 100% o sigue a cargo suyo. Sí, Janet, hay una precisión. Justamente es por la eliminación del Ministerio de Justicia que las cuentas contables estaban mezcladas. Al día de hoy, le puedo decir, Janet, que ya hemos resuelto completamente el tema administrativo con lo que tiene que ver con los escáneres y otros problemas más, producto de la eliminación del Ministerio de Justicia. Entonces, desde la última vez que tuvimos oportunidad de conversar, el día de hoy, todos los trámites administrativos ya se han resuelto con respecto a los escáneres. Se han traspasado las cuentas contables porque físicamente los instrumentos tecnológicos se encontraban en la posesión del SNAI. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por el informe que nos entrega usted esta mañana. Ojalá en un futuro podamos conversar cuáles son el trabajo que me imagino se seguirá haciendo con los familiares de los fallecidos, porque esto deja secuelas en padres, madres, hijos, hermanos y en el resto de familiares de las personas que todavía están, gracias a Dios, con vida, pero que temen, temen por la vida y la seguridad de sus familiares dentro de las cárceles de nuestro país. Un trabajo árduo que no debe parar y no debe realizarse solamente cuando hay incidentes, doctora. Efectivamente, Anette, desde el directorio del organismo técnico, nosotros del pasado 21 de febrero presentamos la política pública de rehabilitación social, que la hemos ya venido implementando a través de diferentes ejes de salud, de educación y también se ha agilizado muchísimo lo que son los beneficios penitenciarios. Desde el último corte de información que tuve, era que 386 personas habían accedido a los beneficios penitenciarios. Lamentablemente, la crisis que hoy estamos viviendo en el sistema penitenciario es una crisis del olvido del Estado por muchísimos años, tal como lo recogen los informes internacionales de los organismos de derechos humanos. Doctora, me recuerda en ese sentido una consulta que debo hacerle. Esto llamará la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó nuestro país y que ya advirtió sobre algunas previsiones que debían haberse tomado para evitar una nueva masacre. ¿Habrá un nuevo llamado de atención? ¿Se prevé por parte de la Comisión cómo se prepara el Ecuador y la Secretaría de Derechos Humanos para poder recibir ese jalón de orejas? Si se lo puede dominar de esa manera, quizás algo mucho más fuerte. Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos venido trabajando desde la cooperación para solventar esta crisis de derechos humanos, que es un problema que también afecta a la región en otros países. Hemos mantenido conversaciones y un diálogo fluido con la Comisión Interamericana y como no puede ser de otra manera. Todas las recomendaciones que le correspondan al Ejecutivo ya las hemos empezado a implementar. Lamentablemente esta crisis de derechos humanos en el sistema penitenciario es profunda y estamos trabajando con acciones de corto, mediano y largo plazo. Lamentamos los hechos sucedidos en Turi y estamos acatando todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La última conversación que tuvimos fue hace aproximadamente una semana y el diálogo es permanente para juntos superar también esta crisis que afecta a la región. Gracias a la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Me quedo como redondeando la información. Lo más importante y lo más actual es que ya se han tomado las huellas digitales de las personas fallecidas en la cárcel de Turi. Ya se están haciendo los análisis forenses y el día de hoy los cuerpos serán entregados a sus respectivos familiares para que se les dé cristiana sepultura. Gracias, doctora. Y seguiremos en contacto reportando cualquier novedad desde allá, desde el Centro Forense y también desde los alrededores de la cárcel de Turi. Que tenga un excelente día, doctora.